Y ahora vamos a conversar con el ex canciller de México, Jorge Castañeda, sobre lo que significan las políticas que ha anunciado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para México y Centroamérica, desde antes de las primarias republicanas, cuando Trump era desdeñado como un bufón del entretenimiento político. El politólogo y ex canciller Castañeda, quien también es profesor de la Universidad de Nueva York, advirtió la posibilidad de que Trump ganara la elección presidencial y el peligro que el magnate republicano representaba para su país. Ahora que ha sido electo, Castañeda insiste en que el gobierno de Enrique Peña Nieto no debería intentar apaciguar a Trump, sino más bien contraatacar y conformar una alianza con Centroamérica y el Caribe para neutralizar sus políticas. Veamos sus opiniones en esta entrevista que realizamos por Skype. Buenas noches, Jorge. A raíz de la elección de Trump, hay una especie de debate entre quienes alegan que una cosa fue la retórica de campaña sobre el muro y las deportaciones, pero que ahora en la presidencia tiene que moderarse por un sentido de realismo. ¿Cuál es tu percepción? ¿Hay razones para que México se sienta amenazado? Bueno, en primer lugar, Carlos Fernando, además de lo que dices tú de las deportaciones y el muro, en el caso de México, aunque esto también puede afectar a Nicaragua y a Centroamérica, está el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en el caso de Centroamérica, el CAFTA a la República Dominicana. Si Trump dijo muy claramente que también quería reabrir la negociación del llamado TLC con México y Canadá y que si no había disposición de estos dos países a revisar el tratado y darle cabida a objeciones norteamericanas, Estados Unidos se retiraría del mismo. Entonces, tenemos tres temas en el caso de México muy concretos. Yo soy de los que pienso que desde luego Trump no va a hacer todo lo que le prometió a todos y sobre todo no lo va a hacer de inmediato, pero va a tener que cumplirle algunas promesas a algunos dentro de un plazo razonable. Pensar que todo esto fueron simples, simple retórica de campaña y que llegando a la presidencia va a abandonar todo esto. A mí me parece un poco iluso, un poco ingenuo y más bien creo que hay que prepararse para el peor de los escenarios. Y si después no resulta, hombre, enhorabuena. ¿Y cómo han reaccionado el gobierno de Enrique Peña Nieto y la sociedad mexicana? Ambos están un poco paralizados, Carlos Ferraro. El gobierno de Peña Nieto está totalmente pasmado, está inmerso en una discusión absurda sobre si hicieron bien o mal en invitar a Trump a México a finales de agosto. En realidad fue un error entonces y sigue siendo un error hoy. Y la sociedad mexicana, en parte porque no entiende muy bien qué está sucediendo, en parte porque en algunos sentidos sí todavía somos un país medio mágico. Es decir, creemos que pues ojalá las cosas salgan bien. ¿Por qué? Pues porque sí. O bien le pedimos a la Virgen de Guadalupe que nos proteja, o bien pensamos que los problemas tienden a desvanecerse con el tiempo, pero sí hay, en mi opinión, una falta de perspicacia y de sensibilidad para lo que puede venirse. En un artículo que publicaste en el New York Times, haces un llamado a movilizarse contra Trump. Pero, por ejemplo, ya existe un muro en una parte de la frontera. ¿Puede México frenar la construcción del muro de Trump? Bueno, lo que ya está construido, no. Pero conviene recordar que no han construido más en buena medida porque no se ha podido, no tanto por lo que México ha hecho, sino porque gente dentro de Estados Unidos se ha opuesto por razones ecológicas, culturales, de comunidades binacionales, etcétera. Yo sostengo, pero no soy ni mucho menos el único. El actual presidente de Perú ha dicho lo mismo, el expresidente Ricardo Lagos de Chile ha dicho lo mismo también. Es decir, México debe oponerse al muro, no apagarlo, sino a que se construya. ¿Cómo? Pues con todos los canales, todos los conductos, todas las redes que existen en esa sociedad tan abierta y tan porosa que es Estados Unidos. No tengo que recordarte a ti y a los amigos de Nicaragua que nos puedan estar viendo o escuchando cómo, por ejemplo, en los años 80 se pudo finalmente, claro, con tiempo, acabar con la guerra o las guerras en Centroamérica gracias a la movilización de la opinión pública norteamericana, del Senado, de la Cámara de Representantes, de los medios de comunicación, de las universidades, etcétera. Los cancilleres del Triángulo del Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras se reunieron con la canciller de México para diseñar una estrategia común en un encuentro en el que estuvo ausente Nicaragua. ¿En qué debería enfocarse la relación México-Centroamérica hacia Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, tengo entendido que originalmente que se pensaba que fuera una reunión de presidentes y quien la rebajó de nivel fue Peña Nieto, porque parece que no quería estar formando un frente anti-Trump. Yo creo que la estrategia debe enfocarse a varios aspectos, pero el primero, porque es común a los tres países, son las deportaciones. Y los cuatro países, México más el Triángulo del Norte, tienen un recurso, un instrumento muy potente para congestionar el sistema norteamericano y en los hechos elevar enormemente el costo de las deportaciones, que es que cada país sólo acepte a deportados cuya ciudadanía o nacionalidad de ese país sea comprobada por el gobierno de Estados Unidos antes de deportarlos. Es decir, cada uno que nos quiera mandar a nosotros tienen que comprobarnos, mientras está la persona en Estados Unidos, que se trata de un ciudadano mexicano. Si no, no lo aceptamos. Pero si nos dicen, bueno, entonces lo vamos a mandar a Honduras, los hondureños tienen que decir lo mismo. No, sólo vamos a aceptar ciudadanos hondureños comprobados antes de que lleguen a Honduras. Bien, yo sé que esto es elevar un poco la intensidad del conflicto, pero cientos de miles, o en el caso de México incluso, la posibilidad de más de un millón o dos millones de deportados no es un asunto menor. Si no hacemos algo para pararlo, puede suceder y eso genera enormes tensiones sociales dentro de nuestros respectivos países. Hay señales de que la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos más bien se está incrementando antes de que Trump asuma la presidencia. ¿Cuál será la posición de México ante este fenómeno? ¿Actuará como una especie de policía de Estados Unidos rechazando a los centroamericanos o le debería permitir el paso hacia Estados Unidos? Bueno, Carlos, esto creo que lo conversamos el año pasado contigo en Nicaragua. Yo creo que fue un error del presidente Peña Nieto desde el 2014 hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos y tratar de sellar nuestra frontera sur para que ellos, los norteamericanos, no tuvieran que sellar su frontera sur. Entonces descendieron enormemente las deportaciones de Estados Unidos a Centroamérica y subieron enormemente las deportaciones de México a Centroamérica. Yo creo que hoy, que en efecto están subiendo los ingresos, el éxodo, la migración centroamericana, incluyendo familias y niños no acompañados a Estados Unidos, por una razón, por cierto, muy lógica. Si alguien te dice que voy a poner un muro, pues quieres entrar o irte antes de que pongan el muro. No es ciencia oculta. No se necesita un premio Nobel de matemáticas para entenderlo. Bueno, yo creo que México debería ser muy claro. Ya no vamos a hacer ese trabajo sucio. Nunca debimos hacerlo y en todo caso es una ficha de negociación. No lo vamos a hacer a cambio de nada. Por ejemplo, no lo vamos a hacer a menos de que no haya muro o a menos de que no haya deportaciones de mexicanos y centroamericanos, etc. En relación al tema del libre comercio en Centroamérica, alguna gente dice que el principal problema es NAFTA, no CAFTA. ¿Qué implicaría que Trump revise los términos que se acordaron en el NAFTA y cómo afectaría a Centroamérica? Bueno, mira, yo no tengo ninguna autoridad para hablar del CAFTA de la República Dominicana porque, por la verdad, no sé hasta qué punto se han ido creando líneas de abasto, hasta qué punto ha habido inversiones en los cinco países dignatarios más República Dominicana para reexportar Estados Unidos. Ahí sí preferiría no meterme, salvo para decir que es difícil pensar que Trump vaya a compartimentalizar su hostilidad al libre comercio. Algunos países sí y otros no. De las pocas cosas en las que Trump cree firmemente desde hace 30 o 40 años es su hostilidad a los acuerdos o la tesis del libre comercio. No veo por qué sería amistoso o amable con Centroamérica y no con los demás. Con México, el gran peligro para nosotros, Carlos Fernando, es que si se reabriera la negociación, eso tomaría tiempo inevitablemente, sobre todo con un nuevo gobierno de Estados Unidos. Todos sabemos que se lleva mucho tiempo confirmar, ratificar los nombramientos, etcétera. Bueno, si eso sucede durante el compás de espera que se va a abrir, pues se van a congelar, se van a detener las nuevas inversiones norteamericanas y del resto del mundo en México. ¿Por qué? Porque se van a esperar a ver cuáles son las nuevas reglas, que pueden ser mejores o peores, da lo mismo, van a ser distintas. Y desde el momento en que sean distintas, pues lo que va a suceder es que se van a detener hasta que haya claridad. Y eso para México, pues es dramático. ¿Por qué? Porque este país sigue sin crecer. Este año vamos a crecer al 2%, el año siguiente también al 2%. Bueno, pues es poquísimo. Y si además se reduce la inversión extranjera, que es lo único que más o menos mueve a la economía mexicana, pues vamos a crecer mucho menos y no solo estos dos años, sino varios años que siguen, porque todo esto tiene adelantos, tiempos de anticipación muy largos. En resumen, México es el país de América Latina que se perfila más amenazado por la presidencia de Trump. ¿Podría México convertirse en una línea de contención? ¿Tendría eco en el resto de América Latina? Bueno, yo creo que en América del Sur no, porque salvo pronunciamientos como de presidente Kuczynski de Perú, el de Lagos que ya mencionaba y quizás algunos otros, conviene, pues sí, recordar que nunca fue muy bien visto por los sudamericanos el que México haya buscado y firmado su tratado de libre comercio de América del Norte. Y es comprensible que así lo vean. Y además nuestros intereses no son convergentes. Son muy pocos los países de América del Sur que tienen fuertes exportaciones a Estados Unidos. Hay varios que tienen tratados bilaterales de libre comercio. Panamá, Colombia, Perú, Chile. Y para ellos vamos a ver qué sucede. No va a ser tampoco tan sencillo. Pero que México encuentre gran solidaridad sudamericana lo dudo. En cambio, yo creo que sí México debiera forjar una alianza muy sólida, muy estructurada con los países centroamericanos y en particular Triángulo del Norte, pero no únicamente, y con los países del Caribe, en particular República Dominicana. Ahora, el otro país que se va a ver terriblemente afectado por todo esto, desde luego, es Cuba. Ahí sí México no tiene mucho que ver porque son temas muy distintos los que están en la agenda de Cuba y de Estados Unidos. Pero Trump ha sido muy claro de que quiere revertir casi todo lo que Obama hizo por decreto ejecutivo. Lo puede hacer y además le debe en buena medida su elección, su victoria a los cubanoamericanos en la zona de Florida que votaron por él. Es decir, él ganó entre ese sector por un margen superior al que ganó Romney en ese sector hace cuatro años. Y por eso Florida, que ya lo habían ganado, lo ganó Obama dos veces y lo ganó Gore en el 2000 después del recuento. Bueno, pues ese giro, ese cambio, se lo debe Trump a los cubanoamericanos que efectivamente quieren que revierta todo esto. ¿A qué cubanoamericanos? Pues a los de las primeras migraciones, a los de mayor edad, a los más radicales. ¿Por qué? Pues porque esos son los que votan. Los jóvenes no les importa todo esto, pero tampoco les importa votar. Gracias Jorge, buenas noches. Era el ex canciller de México, Jorge Castañeda, en una entrevista realizada por Skype, gracias a la conectividad de IBW.